¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un saludo a todos los amigos del canal Un Santo Cuántico. Esto es Gnosticismo de vanguardia, tope de gama en conspiración. La verdad, aunque duela, sin paños calientes. Os advierto que este programa os va a impactar. Y el que no esté en línea o sintonía habitual con la información de este canal, esto le va a chocar y le va a impactar bastante. Por lo tanto, el que no esté acostumbrado a esto, o el que no quiera que lo saquen de su paradigma establecido, por favor, que se ponga la teleconvención ahora mismo y que elimine este vídeo. Porque esto va a chocar con el paradigma de muchos. Voy a empezar en este programa y aviso que voy a ir increscendo. Aunque parezca que empieza fuerte, luego va a ser más fuerte todavía. El fin de semana pasado, a principios de julio de 2020, me manda mi amiga Irene de Ámsterdam, muchas gracias Irene, Irmica, Irene de Ámsterdam, la siguiente foto de una parada de autobús. Fijaros bien, en la parada de autobús. Fijaros bien, una especie de chica verde alien macrocéfala con el cláneo alargado hacia atrás, sosteniendo un niño en brazos y sangre cayendo. Bien, Daily Paper, ¿qué significa esto? Decía Fran, ¿esto qué significa? Curiosamente, como dato erudito, tenemos aquí que esa macrocefalia, esa forma de cráneo alargado, hace referencia a criaturas que existieron en nuestro pasado no muy lejano. El propio Akenatón, que estamos viendo en la figura, sus hijos eran macrocéfalos. Incluso él mismo, estos birretes del Alto y del Bajo Egipto, eran para encubrir, como estamos viendo aquí, este tipo de cráneos alargados hacia atrás. Los dioses eran así. Que no eran dioses, sino líneas genéticas híbridas, destinadas a gobernar y reinar. ¿Qué significa esto? Me dijo Irene Irmica. Bien, para comprender esto, en el programa previo hablamos, o nos planteábamos la hipótesis de que viviéramos en un parque jurásico inverso. Es decir, que viviéramos en un Jurassic World, en un parque, en lugar de parque jurásico, que era un parque de, un parque, digamos, una isla de dinosaurios y reptiles creados por ingeniería genética, si el planeta Tierra no se utiliza como terrario aislado del resto del universo, del sistema solar, o de otras partes, o de otras realidades, que naturalmente se interpenetrarían, creados los humanos por ingeniería genética por los reptilianos. O por seres reptilianos. Todo el mundo los conoce de la serie V de los años 80. Bien. ¿Qué ocurre? Que la última película proyectada de Jurassic World se llama Dominion. El dominio de fuera del parque. ¿Correcto? Y nos planteamos la posibilidad de que el parque jurásico planeta Tierra hay gente que se está dando cuenta del truco, de que aquí hay algo que falla. Entonces los reptiles puede que hayan pasado a otra fase. O vamos a intentar dominar un espacio adicional. O es posible que nosotros estemos también ocupando espacios y adquiriendo un cierto dominio. Hay una lucha sin duda entre controladores y controlados. Por tanto, aquí vemos un poco una de las fórmulas, ¿vale? El miedo, como vemos, que se utiliza para intentar meter a la gente en sus casas para que no se mueva mucho y no piense mucho. Luego también vemos que realmente, claro, si esto es así, los controladores del parque jurásico se tienen que valer de humanos proclives a la agenda de los controladores del parque. Estas son las famosas numerologías, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver, por ejemplo, este 666 invertido y el reflejo aquí por si no te queda claro, ¿de acuerdo? Recordad que el mandil masónico que estamos viendo aquí tiene su origen en el Antiguo Egipto donde el mandil era el que se ponían los mayordomos de los dioses, ¿de acuerdo? O de los faraones, esta línea síbrida como Akenatón que estamos viendo aquí. ¿Ok? Estos macrocéfalos. Se ponían un mandil como este, ¿ok? Era el humano, se ponía un mandil pero para atender al faraón. Era su mayordomo y le preparaba la comida. Y la comida puede que no fuera solamente física sino también energética o etérica. Sacrificio. Dicho lo cual, tenemos en la escala de este parque a estas sociedades secretas. Fijaros bien, proteger a nuestros mayores están en nuestras manos. M. En la madrid las manos de Tomás. M. Como la masonería casualmente, ¿no? Y fijaros bien, distancia social y nos ponen dos manos separadas que hace referencia al once. Y aquí distancia, este anuncio es un vídeo que se pone las manos así desde el triángulo de la pirámide, la famosa pirámide illuminati hasta ponerse el uno, uno. ¿De acuerdo? El famoso once. Aquí lo tenemos. Tú, gobiernos, élites. Y por encima de las élites están los dueños reales del parque. Las élites siguen siendo unos textaferros. Nos ponen su numerología, 110 propuestas, el once. Y luego tenemos aquí algunos del parque que intentamos por redes sociales alertar a los demás del hábitat en que se halla. Y vemos publicidades cada vez más raras. La chica aquí con los ojos verdes, con el pelo verde. Firmen esta publicidad de Estrella Damm. ¿Correcto? Tenemos aquí este faro que es símbolo fálico. Decía, esta y otras curiosidades del Mediterráneo en nuestra guía. Y fijaros bien la curiosidad del Mediterráneo que nos ofrece Estrella Damm. De todas las curiosidades del mar Mediterráneo nos da esta. ¿Sabías que la lagartija negra es un reptil meránico? Que solo habita en la isla del aire frente a la costa sudeste de Menorca. Tengo una serie hecha sobre Mallorca demonios y reptilianos a Tuttipleni y me queda todavía un vídeo por sacar. De todo el Mediterráneo la lagartija negra es un reptil melánico. Qué curiosidad, ¿verdad? Y te ponen el reptil mientras ve Instagram en la publicidad. Más información. Te sales sola y sale el lagarto ahí. Y sale el lagarto. Por lo tanto, claro, cuando me preguntaba a mi amiga Frank, ¿qué significa todo esto? Pues fijaros bien lo que significa. El 30 de marzo de 2000, el 30 de marzo de 2020 en pleno confinamiento iba a trabajar andando y fijaros bien lo que observé en la publicidad de la calle. Dentro vídeo. Para que se va la instauración de esto, estamos viendo aquí el yogur cero cero cero. Pero todo esto realmente es propaganda del nuevo régimen satánico, por así decirlo. No en balde, fijaros bien, como subliminalmente ponen aquí un ovni. Por tanto, todo esto es cierto, se va a doctrinar a la peña. Digamos, la existencia de los aliens pero con finalidad de que son buenos, etcétera, etcétera. Lapados de imágenes. Y el 0006 parece sospechosamente un 666, pero bueno, ahí lo tienen, 000. Me han puesto un cero nada más. Pero el alien, tío, el alien, ¿a qué viene eso ahí? Porque se recoge subliminalmente. Como decía en el vídeo, puede que el controlador se vea forzado a dar un paso más. Por lo que sí, hay gente que hemos estudiado el tema, nos lo hemos tomado en serio y estamos avisando a otros. De algún modo tienen que exhibirse. ¿Por qué? Porque si exhibirse abiertamente, si se exhiben los dueños del parque jurásico inverso, subliminalmente, estoy pero no estoy, creas el mismo efecto de control sin tener que exhibirte forzosamente. ¿Me explico? Es decir, no hace falta que nos exhibamos, simplemente compones carteles de que existimos. Esa es la fase en la que está. Pero, tampoco podemos decirlo abiertamente. Vamos a hacerlo subliminalmente, que crean que es publicidad. es posible que estén haciendo operaciones que algo esté fallando en los camuflajes, que los controladores se vean por algunos y dicen, bueno, pues medio nos exhibimos. Y los que nos denuncien, pues, que nos denuncien nos da igual. Y los que no estén preparados para asumir nuestra existencia que crean que es publicidad y que a los denunciantes se les ha ido la olla por ver demasiadas películas. Fijaros bien. Sin embargo, también por cuestiones kármicas, quizá estén obligados a anticipar su estrategia. Como decía la doctrina de Rabinos Hasidicos, si le enseñas a tu enemigo tus planes nocivos frente al enemigo, aunque él no los comprenda, te libera de tu karma. Así piensan. Es su doctrina. Por lo tanto, quizá estemos viviendo algún tipo de batalla encubierta con los actuales sucesos mundiales donde lo que se busca finalmente es el control de las sucesivas generaciones. Por lo menos lo que dice aquí. Y si esto os parecía fuerte, vamos a ver que es Daily Paper, que anuncia Daily Paper, que anuncia que es Daily Paper. Daily Paper es una marca de ropa. Yo digo que lo que vais a ver ahora puede que os impacte, ¿vale? Agarraros los machos, que la gente no sabe lo que significa. Los machos es unos cordeles que tiene el torero para sujetarse, los cordeles de las piernas que se ata el torero, esos son los machos, es un símil taurino, ¿vale? Agárrate a los machos, ¿vale? que el torero viene fuerte. Atención. Vamos a ver Daily Paper qué es. Daily Paper es una marca de moda masculina y femenina con sede en Ámsterdam. Una de la marihuana, hay grises fumando marihuana de muñeco en las calles de coffee shop. Grises, lo reestratará este grises, grises como fumando canutos para que te habitué a la presencia de los grises, como algo divertido. Tienda de ropa con sede en Ámsterdam y tiene un detalle tribal, un escudo y dos flechas, inspirado en la herencia africana de sus propios fundadores, junto con la pasión por la moda contemporánea. Cuando tú pinchas en Daily Paper Official Store, te encuentras esto sin vaselina. Fierve en esta moda africana. ¿Veis la cebra, verdad? ¿Pero qué es lo primero que nos ha encontrado? Vamos a verlo otra vez. Este pedazo de alien como la copa de un pino. ¡Pum! Fijaros como te mira desafiante. Claro, es moda. En la cebra es blanco y negro que también alude el control mental. Pero sobre todo tenemos aquí el negrito este. Claro, como es moda africana tiene sentido. Pero fijaros bien, este alien macrocéfalo tirando a verde azulado ¿Vale? Y como mira. Y luego tenemos aquí este árbol negro que haría referencia claramente a una... Se puede ver como una rama negra de un árbol africano cuando lo veáis. Pero en el fondo si os fijáis bien es claramente una sombra negra, una infección negra. Es una infección negra. ¿Ok? Oscuridad. Estos seres son portadores de la oscuridad. Fijaros bien la cara de desalmado del negrito este, del hombre negro. No voy a decir de calopo que es negro. Y los negros yo he tenido la oportunidad de estar en Sudáfrica. Son gente dócil y buenas personas. Es decir, la cara de ese negro de mala leche y tal no pega como son ellos. ¿Vale? Y fija bien esta asociación. ¿Ok? Moda africana. Impacta, ¿eh? De primera, yo cuando lo he visto cuando he pinchado a ver el daily paper me he quedado flipando. No me esperaba que la página web de inicio, pum, salga esto. Cuando tú bajas hacia abajo la página web, pues bueno, ya viene aquí la africanita esta. Esto y tal. La verdad, yo creo que esta es chica y este es chico, ¿no? Pero son bastante parecidos con el pelo los dos tan cortos y tan asimilados. Por supuesto, ella de verde, ¿vale? Soft men, soft women. Soft women. ¿Ok? Pero fijaros bien, Amsterdam, una serie de la libertad, del sexo y de los canutis. Pero en esta infección negra cómo se van mostrando. Cómo se van mostrando. Por cierto, pareciera poco. En alguna ocasión he tenido que mencionar... Bueno, ese vídeo lo retiré, ¿vale? Sobre Dualipop por necesidades de la plataforma. Pero ya ahí hablé de Thierry Mugler. Thierry Mugler que es un tío, ¿vale? Que hace moda y perfume. Pero tiene claramente cuando vemos a Thierry Mugler su moda, señores, es totalmente alien. Fijaros bien, por ejemplo, en esta fotografía. Una auténtica reina restiliana aquí que lo flipas en colores. Y aquí tenemos otra. Otra reina restiliana. ¿Ok? La moda de Thierry Mugler. Reina restiliana a Tutti Plenny. Y aparte, yo creo que lo que salen aquí como chicas no son chicas. ¿Vale? Sencillamente son en su mayoría hombres simulando ser mujeres. ¿Ok? Pero además, la moda alien de Thierry Mugler es prácticamente inagotable. Es como si realmente hubiera un mercado para líneas híbridas y controladores del parque. O no los dueños del parque, pero sí los controladores que no son totalmente humanos. ¿Ok? Yo personalmente lo veo así, porque esta moda no le puede gustar a ningún humano. normal y ordinario. Estamos viendo sin duda moda para alienígenos. No extraterrestres, sino aliens. Ajeno al humano. Alienos. ¿Vale? Pero fíjalo bien, esta reina restiliana es brutal. Una reina restil, una dama restil. Aquí flipante, ¿no? Y luego tenemos, claro, las líneas híbridas blancas, andróginas, ¿vale? rodeadas por el restil. ¿Verdad? Tenemos aquí este traje negro de escama. En el fondo está chulo, ¿vale? Pero esto es apabullante, la moda restil de Thierry Mugler. Es que es flipante. Bueno, tiene un perfume, de hecho, que se llama Alien. O sea, que ya que más quieres, tío, o sea que te lo ponen ellos, te lo ponen ellos. ¿Ok? Aquí tenemos ahora nuevo perfume de Mugler, estrella de cinco puntas. ¿Vale? Ya si le invirtieran ya sería la bomba, ¿no? Más descarado. Estrella de cinco puntas. Y el ojo tapado, ¿vale? El ojo Illuminati. Entonces, bueno, esto es una detrás de otra, una detrás de otra. Aquí, por ejemplo, Amen, Thierry Mugler. Y aquí tenemos el hombre de hielo. Si vemos aquí, Amen, Pure Shot. Vemos aquí el hombre con patas Bion, o sea, el hombre con patas integradas, el hombre cíborg o cibernético. Es totalmente una, digamos, una moda para aliens hecha por y para alienígenas. Es decir, este es Thierry Mugler. Aquí está el tío, ¿qué os parece? La cara que tiene. ¿Ok? Entonces, bueno, yo esto realmente creo que puede haber pocos seres humanos interesados en comprar nada de esto. Es ridículo. Fijaros bien aquí otra mujer típico Cruella de Bill. Con lo cual, deduzco que este es el verdadero aspecto, el verdadero aspecto actual de algunas líneas genéticas controladoras que mandan a las élites. Los élites son textoferro de personas como la que estamos viendo. ¿Correcto? Entonces, espero haber contestado la pregunta de mi amiga Irma, Irmica o Irene de qué significa el Daily Paper. Ellos se están mostrando, van haciendo su jugada. Poco a poco van haciendo su jugada. ¿Ok? Nosotros sabemos que están ahí los controladores del parque y ellos van haciendo su jugada, lo van explicando poco a poco. Y es nuestro deber, igual que nos explican sus planes nocivos, no mantener la inactividad. Por lo tanto, es bastante siniestro que tengan como objetivo el varón joven blanco. Con esta información debemos ser responsables. Me gustaría deciros, además que los días 18 y 19 de julio voy a hacer unas conferencias en Torremolinos con Javier CACONO 73 avanzando en este plan, no solamente en el plan y la agenda de los controladores del planeta, sino cómo hemos llegado hasta este punto. Su evolución, creación, momento presente y cuál es su completa agenda para las próximas generaciones. Necesitamos, es justo, tener una oportunidad y una adecuada réplica. La inconsciencia y la ignorancia es la mayor arma del enemigo. Por tanto, vamos a dejarlo aquí, creo que he dado bastantes pistas importantes, pero vamos a desarrollar sin paños calientes y con mucha más profundidad de detalle en las conferencias de los días 18 y 19. Si ya veis el vídeo cuando esto ha pasado, informaros porque vamos a hacer conferencias salpicando cada año, una o dos al año, en sitios importantes para que todo el mundo pueda acceder y llegar y sobre todo es importante para nosotros estar con la gente y explicarlo esto en directo en formato más amplio de vídeos de 20 minutos. ¿Ok? Fijaros bien cómo se te queda el cuerpo, ¿eh? Cómo se te queda el cuerpo. Alucina pepinillos, ojo al piojo, las damas vampirescas aquí con la fiesta esta que es más blanca, de la cara blanca más blanca que la teta de una monja, ¿correcto? Esta dama restil esta dama restil y el daily paper, este pedazo de alien aquí híbrido también aquí con el negro aquí con la cara esa hierática, ¿vale? Y el control mental, control mental, esta infección negra, muy fuerte, como te lo explican, macho. Muy fuerte, que fuerte, que fuerte, que fuerte, más fuerte que el binario. Bueno, intento quitar dramatismo al asunto, ¿ok? Pero esta es la situación que hay actualmente en el parque jurásico a la inversa de los seres humanos. Pero no desesperéis, tenemos opciones, tenemos oportunidades, si nos lo muestran es por algo, ¿ok? Si nos lo muestran es por algo, es porque hay una chance. Dicho lo cual, gracias por este programa, espero que os haya impactado, os digo que hay esperanza, ¿vale? Hay formas de proteger a los nuestros y tal, y sobre todo, el arma fundamental nuestra es el conocimiento, ¿vale? Y salir de la ignorancia. Esto es todo, muchas gracias, abrazos virtuales, si todavía cuando veis esto podéis venir a la conferencia apuntaros rápidamente, si no, para las próximas que estarán por ahí, hay otros canales, otras plataformas donde vamos dando información, ¿ok? para explicar dónde estamos, cómo funciona este parque y qué podemos hacer nosotros que estamos aquí vendidos en el parque y que de algún modo tenemos derecho a la libertad. Gracias y hasta el próximo programa. Te esperamos en el próximo vídeo. El próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!